Wow Ok Sui, ¿me puedes mandar un saludo? Es que mis amigos me hacen Me hacen bullying por usar emotes De 1000 bits Dicen que soy un tonto por donarte ¿Me podrías mandar un saludo y decir que no soy tonto? Te quiero mucho Un saludo a KWers O KJert Gracias Vale, no sos un tonto En realidad sí, porque Podrías bastártelo en tus Estudios o ropa Pero bueno, nada Te mando el saludo O sea, te lo digo yo, eh O sea Te lo digo de una manera, porque podrías invertir Tu dinero en más, en algo mejor Bravo, bravo, este sí es mi ídolo La puta madre No O sea Posta boludo, ya revisaste tu heladera Es verdad, ¿revisaste tu heladera? O sea Que hay sui Hola, ¿cómo estamos de at? Cancelada Pero le estaba diciendo que no gasten mi Nah, me corto un huevo No Hola, si estás lidiando con la depresión debes estar WTF Hola, si estás lidiando con la depresión Debes saber que Jesús puede liberarte y también perdonar tus pecados Y salvarte del infierno para darte una vida eterna Ok, bro Ya me gasté 10 10 dólares el beat para una VTuber Nooo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que le sigan orando, dicen Tremendo Viva Cristo Rey Sui Sui, no tengo para comer ningún lugar donde dormir Ahí te van los beats Gracias Jesús, ya no tengo depresión Buenas No Chau No lo